Amigos, el capítulo anterior hice un reto del cual me arrepiento demasiado ¿Saben por qué me arrepiento? No lo sé, tú dime Porque hice un reto donde por cada gol que me hacían jugando Dreamling Soccer Online Tenía que despedir a un jugador ¿Y qué creen amigos? Me hicieron 5 goles en 3 partidos ¡Qué bruto, poca licero! Y ustedes se preguntarán, ¿pero eso qué significa? Significa que he eliminado a 5 jugadores de mi equipo Pero les comento que ahora me vine más loco Sí, demasiado loco Pero Papi Edson, ¿por qué te viniste más loco? Porque hoy les propongo otro reto Si este video llega a 30.000 likes Haremos un reto aún más epicardo que el anterior Porque vamos a hacer que por cada gol que me metan Papi Edson ficha un jugador legendario ¿Cómo? O sea que vamos a gastar muchas, muchas monedas Vamos a gastar muchos, muchos diamantes Y tal vez me quede pobre Tal vez me quede sin monedas, sin diamantes Pero bueno, ese reto es depende de ustedes Si lo quieren, dejen su like Bienvenidos sean todos ustedes al Dreamleague Soccer Como pueden ver, tenemos próximo partido Octavos de final de la Copa Diamante Jugaremos contra la Lazio Que tiene por allá Correa y Móvil A ver, es un buen equipo Pero mejor equipo que este, lo dudo mucho Mira nada más ese Pogba que ya está por poco a ser legendario Y Sergio Ramos que ya está con una media mejor Pero quiero mejorar aún más la media Vamos a mejorar técnica con un entrenador legendario Y, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No sé cuál era la advertencia Pero mira nada más Pogba, jugador legendario Y Sergio Ramos ya con media de 91 Eso sí que es otra onda Enhorabuena señores Pogba, ahora es más crack Haciendo dab en pleno 2021 Papietson es un tonto Puede ser sí, puede ser no, puede ser sí Bueno, bueno, yo quiero seguir mejorando a Sergio Ramos Vamos a usar un entrenador legendario Y, Sergio Ramos, ahora sí es legendario Sergio Ramos, amigos Ahora sí Ha alcanzado su máximo potencial Bueno, me voy a ir a traspasos un momento Puedo ver que tengo ahí a Romagnoli Tolizó Paredes Williams Rashford A ver, no me interesa ninguno Lo que sí me interesa es jugar estos octavos de final de la Copa Diamante Amigos míos, ahí van ingresando los equipos al terreno de juego Ahí está, pues, el Chelsea con un uniforme alterno Pero una alineación titular Una alineación de primera Y vamos a ver la alineación de la Lazio Por ahí tengo a... Inmobile tiene Luis Alberto Correa Milinkovic Savic A ver, tiene un equipo decente Y empieza el partido, amigos Eso tiene Alberto Ahí va a sacar el córner Paul Pogba Y jalan 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 Pero Jalan Jalan Erling Jalan convierte el gol Y eso significa que Jalan 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 Jajajaja Miren nada más Qué centro Jalan pues de... Al escorpión quería darle Messi patea Pero lo tapa la defensa Y ahí Jalan pues al rebote Lo aprovecha Qué buena, qué buena Mbappé Cristiano Para Jalan Y ahora sí Y ahora sí, señores Erling Jalan Erling Jalan Bueno, bueno Casi Otro córner Y los córneres me gustan mucho Porque siempre estoy a punto de golear Mira, mira Casi, casi goleo otra vez con Jalan Mbappé pasa para Paul Pogba Saca el centro Pogba A las manos del portero Cuidado Cuidado Buena Sergio Ramos Perfecto Sergio Ramos Y qué pase pone para Cristiano Qué pase puso Sergio Ramos Sergio Ramos para Cristiano Y se avanza Cristiano Pero quería meterle sombrerito ahí Pero Qué Qué pasó Cristiano Lo tiene Paul Pogba Toquecito para Erling Braut Jalan Jalan toca para Mbappé Atención Mbappé saca el centro para Cristiano Y asegúralo Asegúralo Cristiano Muy bien, ya no estamos para chiquear De hacer goles de sombreritos No Ahora sí tenemos que tirar a portería Para asegurar de una vez El pase a los cuartos de final De la Copa Diamante Mira, Cristiano lo recepciona de pecho Patea de surda y gol Ahí lo tiene Cristianito Vamos, patea desde ahí No, atajón del portero Mira nada más que lo tenía Cristiano A pateos de fuera del área Un surdazo tremendo Pero la atajada mejor Y acabó el partido señores Victoria del Chelsea Que avanzamos a los cuartos de final Y sorpresivamente la figura del partido Fue Erling Haaland señores Bueno, yo creo merecido Haaland, Haaland Uichu, uichu, uachu Sigamos, ¿no? Y bueno mis amigos Continuamos con este modo carrera Del Dreamleague Soccer Pero antes de ver Que jugamos contra los Juventus Amigos Contra las Juventus De miren quién Mohamed Salah Rabiot Morata Kiesa Quiero irme a traspasos Y tengo ahí a Matuidi Tengo a Jorginho Tengo a Musacho Munaín Wan-Bissaka A ver, a ver, a ver, a ver Jorginho en la vida real Está en el Chelsea Y yo tengo que ficharlo Porque hago este modo carrera Con el Chelsea Así que Jorginho Se viene a mi equipo amigos Este crack está fichado Ahí está ingresando Jorginho El número 6 del Chelsea Bienvenido A ver, a ver, a ver Somos del Chelsea Somos de London Somos de Inglaterra Tenemos que hablar en inglés Welcome No te entendí Ni ganos inglés Para el próximo partido Jorginho va a jugar Y va a salir Kevin De Bruyne Y luego también va a jugar Jamesito Rodríguez En reemplazo de Kieran Mbappé Por ahí también quiero que juegue El Kun Agüero En reemplazo de Erling Haaland Y también quiero ver Quién es mi rival En los cuartos de final De la Copa Diamante Y por ahí veo que es el Lille Buen equipo, eh Los otros partidos son Marsella con el Barcelona Paris Saint-Germain Con el Arsenal Y el Inter de Milán Contra el Villarreal Ahora sí amigos De verdad Este partidazo Va a estar muy épico Porque tengo dos exjugadores De la Juventus Por ahí Cristiano Ronaldo Y también Pogba Ay perdón, perdón, perdón Amigos Bufón también ahí Pues de portero Es un ex Juventus Ahí van ingresando Los equipos Al terreno de juego La Juve Con un uniforme muy bonito Ahí está el Chelsea Igualmente bonito el uniforme La alineación del Chelsea Pues con Jorginho Con Agüero Con James Rodríguez Como novedad Y la alineación de la Juve Por ahí tiene a Mohamed Salah Morata Kiesa Betancur Rabiot McKennie Eh Alexandro Bonucci A ver Tenía buen equipo Ahí lo tiene Cristiano ¿Logrará hacer un gol A su ex equipo? Ustedes que creen cracks Penalti Penalti señores Penalti Tarjeta De roja Roja para Danilo Y qué manera de empezar Para la Juve No Qué falta Qué falta amigos Y lo va a tirar Cristiano A su ex equipo A su ex equipo Cristiano Golazo amigos Y lo va a celebrar No lo celebra Porque respeta pues Que tuvo su pasado En la Juventus Señores No Si lo ha festejado Pero miren Qué golazo de penalti Para Mohamed Para Kiesa Buena Sergio Ramos Por favor Y qué pase más largo Y qué pase de primera Y lo tiene el Kun Agüero Y ahora sí Y ahora sí señores Y ahora sí Pero Agüero Buena Messi Buena Messi Es turno de que Messi Haga su gol Sí señores Ya faltaba que Messi Haga su gol Y de esta manera Recupera el balón En salida de la Juve Mira Cómo lo recupera Loquita Creo que a De Ligt No lo sé muy bien Pero Messi ahí 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 remata Y gol Ahí lo tiene el Kun El Kun toquecito para Ronaldo ¿Va a llegar? Por favor dígame que sí Sí, sí, sí Quiero hacer un gol de sombrerito No Es que no puedo Pero Ronaldo A Mesito Rodríguez Toca para Cristiano Vamos Cristiano Toquecito para Jorginho Buena, buena Lo tiene ahí Messi Lo tiene Messi Lindo pase para Ronaldo Y llega Llega Ronaldo Atención Hack trick Hack trick señores No, no, no Creo que no es hack trick Es otro gol más A su cuenta del comandante Mira qué pase le pone ahí Jorginho O creo que era Messi No sé muy bien Pero Cristiano con un zurdazo Marca el gol Final del partido amigos Como pudieron ver El Chelsea gana a la Juve Aunque sabemos que tuvo que ver mucho La tarjeta roja de inicio Que le sacaron a Danilo De la Juventus Y la figura del partido Mi comandante Cristiano Ronaldo Que le anota un doblete A su ex equipo Yo pienso que Puede ser rico Puede ser guapo Puede ser un gran jugador Amigos Ahora mismo tenemos Partidazo Contra el Moreira Por ronda 2 De la Global Challenge Cup Pero antes Yo quiero irme A traspasos Para ver que tengo ahí A Timo Werner Marquinhos Lingar Gotze Rubén Díaz Pero el que más me interesa Es Timo Werner Porque en la vida real Juegan el Chelsea Y yo dije Todos los que me aparezcan En traspasos del Chelsea Pues los voy a fichar Así que Timo Werner Bienvenido a mi equipo crack Ahí está jugador fichado Aceptamos Y ahí está la bienvenida El número 8 Werner Porque bueno El 9 creo que es Jalan o el Kun Agüero Pero Bienvenido Como ya les dije Tengo partido contra el Moreira Pero miren nada más Esas medias de los jugadores Nadie supera Los 70 de media Por eso mismo hice algunos cambios Chilwell jugará como titular Jorginho igualmente Kepa igualmente Timo Werner ingresará En reemplazo del Kun Agüero Y de momento Así está bien Como pueden ver amigos Ya van ingresando Al terreno de juego La canchita está muy bonita El Moreira es Equipo titular Equipo titular Equipo local Por eso la canchita Pues muy pequeñita Pero bastante bonita Ahí está mi alineación Mi alineación Ahí está señores Con 4 jugadores Oficiales del Chelsea Bueno 5 Contando a Thiago Silva Igualmente De verdad La canchita me gusta Y saca Timo Werner Para Jorginho Atención que lo tiene Thiago Silva Thiago Silva para quien Lionel Andrés Messi Vamos Messi Lindo pase para Timo Werner Lindo pase para Timo Werner Timo Werner Y golazo Primer balón que toca Timo Werner Y gol No, 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 no A ver Timo Werner está 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 loco señores Porque miren Que pase de Messi Pero ahí la defensa Del Moreira lo agarra Lo quita Timo Werner Patea y gol Primer balón que toca Gol A ver, a ver, a ver Yo creo que esto Tiene que ser gol A como dé lugar Ahí Messi Al fin amigos Al fin hice gol De tiro libre Lo hice señores Golazo de Messi Lo logró señor Lo logré Vamos Bandai Que lindo pase para Timo Werner Y atención señores Vamos Buena, 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 buena Buena Y Por poquito Timo Werner Hacía un gol de sombrerito De verdad que quiero hacer mucho Un gol de sombrero No estoy pudiendo Pero Timo Werner Timo Werner estaba cerca Mira nada más Por poquito Otra vez Valverde Madre mía El bicho Bueno, no fue el bicho Es un decir Val Valverde ¿De qué estoy hablando? Valverde saca el córner Y Timo Werner de chilena Golazo Ahí se avanza Thiago Silva Pasa para Ronaldo Atención Vamos, vamos Cristiano Tómatela esa señores Cuarto gol del partido Y Cristiano Ronaldo Pues de verdad está Humillando al otro equipo El Chelsea se está pasando No tiene respeto por el Moreira Y mira Golazo señores Atención Chilwell Lindo pase Llegas Cristiano Y llega Cristiano Y llega Cristiano Y atención Mira que pase Y mira que gol No, 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 no Eso sí es un golazo Eso sí es un golazo Y Timo Werner Hace hat-trick Hat-trick de Timo Werner De Timo Werner Chilwell pasó a Cristiano Y Timo Werner Pues ahí hace el gol Timo Werner A ver Soy un tonto Y lo tiene ahí Messi Atención Lindo pase No, su roja Esto es roja Roja señores Porque a ver A Messi lo ha destrozado Mira nada más Messi está No, no, no Roja Merecida Final del partido amigos Victoria aplastante del Chelsea 5 a 0 Y en su debut En su primer partido Con el Chelsea En el Dream League Soccer Timo Werner hace hat-trick Y es figura del partido Wow, 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 wow Como saben Los cuartos de final Jugaremos contra el Lille Pero quiero ver ahora Con quién jugamos La siguiente ronda De la Global Challenge Cup Contra el Niza Ronda 3 Estará épico Y bueno amigos Hasta acá Este capítulo Del Dream League Soccer Espero que les haya gustado Ya saben que tienen que reventar El like No si les ha gustado Solo el video Sino que tienen que dejar su like Si también quieren que hagamos Ese reto que les dije Donde sí Por cada gol que me hacen Sí Ficho Un jugador legendario Si quieren ese reto de Picardo Ya saben Dejen su like Está por demás También pedirles Que se suscriban Ahora mismo al canal Activando la campanita De notificaciones Porque no solo Hacemos videos Del Dream League Soccer Sino que también Hacemos videos Del PES Mobile FIFA Mobile Modo Carrera Retos de fútbol Etcétera Yo no tengo nada más Que decir amigos Simplemente Pórtense muy bien Hagan caso a mami A papi Hagan sus tareitas Y todo Todo en la vida Les irá perfecto Ahora sí papi Edson Se despide Hasta un próximo video Chao cracks Es el flap Tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón Con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson